Venimos con el tema central de este espacio a propósito de la situación que se está viviendo en Venezuela. Muchas naciones del mundo preocupadas por esta situación. Vamos a ver qué tenemos. Y es que cientos de personas protestan contra la reelección de Maduro. República Dominicana y otros países solicita verificación internacional. Cientos de personas salieron a las calles ayer lunes en diversos barrios populares de Caracas para protestar contra la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro. Cuestionada tanto a nivel nacional como internacional, en el sector de Katia, al otro lado de la ciudad, también se registraron manifestaciones bajo su estricta vigilancia de la policía. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, quemaron carteles con el rostro de Maduro. Y como acto de rechazo, como acto de rechazo, portaban banderas, cacerolas y timbales, mientras gritaban consignas de protestas. En respuesta a la situación en Venezuela, nueve países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana, han solicitado una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, para emitir una resolución sobre los resultados electorales. Los países firmantes del documento son Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En reacción a las acciones y declaraciones de estos países sobre las elecciones presidenciales, el gobierno de Venezuela exigió el retiro inmediato a sus representantes en territorio venezolano. Esta medida se dirige a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, RD y Uruguay, calificando sus acciones como ingeristas. A propósito de este tema, le ponemos en pantalla la pregunta del día. ¿Considera usted que las protestas y la presión internacional pueden influir en un cambio significativo en la política venezolana? Ese es nuestro tema en el día de hoy. Escríbanos para leerle sus comentarios. ¿Qué piensa sobre esta situación y los cambios que se podrían generar? Adelante, Giorgiano. Bueno, para ser objetivo en este tema, y con todo el respeto que se merecen cada uno, todos y cada uno de los venezolanos de allá y los que están acá, que son muchos, como yo no estoy en Venezuela, mi comentario pudiera estar tendenciado por los medios de comunicación. De manera que, pido disculpas si me equivoco quizás en mi opinión, porque es lo que he construido a través de lo que me puede llegar a través de los medios de comunicación y de lo que le dicen los venezolanos que están cerca de uno. Pero que pudiera ser no la verdad, y por tanto lo dejo en la duda. Ahora bien, lo que sí uno recibe a través de los medios de comunicación, que es una construcción obviamente, es que hay una situación tensa en Venezuela fruto de unas elecciones frustradas, según el pueblo. El pueblo dice que le han robado las elecciones. Se le ha pedido a Nicolás Maduro que hay que ir al reconteo de esos votos, hay que validar esas actas, a ver si realmente hay una combinación entre las actas y el resultado. Una relación a lo que ellos han negado y han dicho que después. Lo que sí resulta sospechoso es que ya, en el día de ayer, a escasas horas de la culminación de la votación, ya era declarado oficialmente presidente con un pergamino. Como si hubiese estado preparado, como si lo hubiesen mandado a hacer a la carrera. Y esto es peligroso. Ahora bien, como decíamos en el día de ayer, a propósito de la huelga, no es verdad que los venezolanos se van a zafar de Nicolás Maduro, en el caso de que sea lo que ellos dicen que es. Ellos dicen que es un régimen, dicen que es una dictadura. Entonces, sabiendo eso, muy pocas dictaduras en el mundo, han soltado el poder de manera pacífica. De manera que van a tener que teñir las calles de Venezuela de sangre, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los regímenes, las dictaduras no escuchan. Y hay que arrancar algunas cabezas. Si Venezuela, si el pueblo, así como lo está haciendo, que de hecho, si los países que están en la periferia, igual que Estados Unidos que se vienen metiendo en todo, este es el momento, que no hay otro. Porque inmediatamente pase una semana o dos, ya eso se cayó y otra vez. Ahí van a durar unos cuantos años más, hasta el 2031, bajo ese yugo que dicen ellos que tienen. Entonces, el único que tiene derecho a enfrentarse a ese régimen, en principio, es el propio pueblo venezolano. Y ya, obviamente, la ayuda de los países, pero cuando ellos inician, y cuando tomen la determinación. Porque lo han intentado en varias ocasiones, pero de manera muy tímida. Y aparentemente la sociedad venezolana está dividida en dos. Los que quieren a Maduro, por alguna razón lo quieren, y los que no lo quieren, que por alguna razón no lo quieren. Entonces, le ha funcionado a Maduro la estrategia allá, no sé cuál es, yo no vivo allá, si es que le da dinero a la gente, si es que le da fondita a la gente, no sé lo que es. Pero le funciona, porque tiene la sociedad dividida. Porque miren, cuando un pueblo dice, hasta aquí es hasta aquí. Cuando un pueblo se empantalona y dice, hasta aquí es hasta ahí. Y la gente se tira a la calle y toma las instituciones. Penosamente, no es lo que vemos en Venezuela. Ya tienen muchos años bajo este yugo, igual que los cubanos, pero los cubanos han decidido vivir así. Y entonces, esperemos, esperemos. Pero no, no hay forma de que Nicolás Maduro suelte el poder, en caso de que haya perdido las elecciones, si no hay un baño de sangre en ese país. Que no es que lo estamos deseando, pero a veces es lo necesario. Muy bien, Francis. Bueno, yo lamento, y ya lo dije ayer, que lo que parecía un triunfo definitivo y el inicio de un cambio en Venezuela va menguando. Gracias. Va menguando al momento que el régimen de Maduro se sobrepone al rechazo, porque es realmente un rechazo importante de la población venezolana que está sumida en tantas cosas. Y fíjate qué giro ha dado. El hecho de que nos sumásemos a los países pidiendo a la OEA una urgente reunión y pedido de que se publiquen las actas, porque apenas con el 44% todavía no alcanza la mitad más uno de las botas, de las mesas computadas. Pero él tiene un 51% y le da un 44% a la oposición. Pareciera que lo van a lapidar eso. Y de ahí no va a pasar. Y la otra es que Maduro, o el gobierno de Maduro, por esa situación del pedido de los pueblos democráticos de América Latina y el Caribe, reacciona de forma absurda, rompiendo relación diplomática y pidiendo la salida de los diplomáticos dominicanos de Venezuela. Pero algo interesante, no tenemos embajador en Venezuela, me entero por vía del presidente, pero se le va a tomar en cuenta a Maduro, no se preocupe. Y ayer tarde, la suspensión de vuelos entre ambas naciones, donde tenemos una relación histórica, tanto de ellos hacia acá como de nosotros hacia allá, y de Duarte que murió en su lecho, bolivariano. Qué penoso es la actitud de este hombre, pero nada que ver ni de distancia en lo que ha sido la actitud de Maduro después que murió Hugo Chávez con República Dominicana. No podemos olvidar que cuando la sentencia constitucional o del constitucional dominicano respecto a la 168 y definición de la nacionalidad dominicana y quién es dominicano y quién no, que era una reafirmación, no una imposición, Maduro dijo, no lo recuerdan, quien se mete con Haití se mete conmigo. Una amenaza directa a República Dominicana. No podemos olvidar la celada que le plantearan en el celada entre países afroamericanos, Cuba, Venezuela, a República Dominicana, y que solapadamente el ministro Montalvo, lo recuerdan, hacía un acto de presencia tras la imagen que se presentó cuando Danilo daba un discurso memorable que todos los dominicanos lo felicitamos y que rompía directamente el plan que tenía el ministro Montalvo porque es un traidor a la patria y se la ha jugado en esas líder incluyendo que su currículo fue borrado de Google y de las páginas de transparencia de este país donde él siendo un profesional de la economía permaneció seis meses en trabajos foráneos cuando aquel caso de los Balcanes y donde una etnia borraba la otra y eso hay que leerlo en la historia. Quizá mucha gente no me entienda pero muchos sí me entienden lo nocivo que era ese señor o que ha sido ese señor para la República Dominicana y suerte que Danilo se le zapateó en el discurso de La Habana en el discurso aquel ¿lo recuerdan? donde le decía las verdades respecto a República Dominicana y Haití pero Maduro siempre ha tenido una actitud irrespetuosa y de poco valor para mí en el sentido de donde viene porque él no tiene en ningún caso y en ningún momento el favor de su pueblo como lo tuvo Hugo Chávez y él es un mal agradecido de lo que Hugo Chávez intentó con el petróleo venezolano que quizás fue su gran error porque dividió su pueblo y nosotros fuimos beneficiados y le agradecemos a Hugo Chávez eternamente porque República Dominicana no hubiese sido República Dominicana que es hoy si no es por la ayuda del petróleo social de Hugo Chávez pero este es un mal agradecido de todas las cosas que el pueblo dominicano le ha favorecido y hoy sale con esta simplemente porque quiere que todo el mundo le acepte su zapatría su 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 dictadura y está equivocado se está socavando él mismo la permanencia en el Estado yo no voy a ser tan duro como fue Yerlán pero si pueden correr muy bien José Manuel caray viendo la situación en Venezuela duele un tanto porque el pueblo venezolano ya tan digamos tan oprimido tan vilipendiado por este régimen de Nicolás Maduro y los remanentes del chavismo en Venezuela da pena ver como están tratando de tomar otro rumbo como país si bien tienen una profunda división hay un amplio sector de la sociedad venezolana que apoya el régimen madurista si bien están divididos es evidente que ya el pueblo el pueblo venezolano está cansado y así lo ha manifestado haciendo este estas manifestaciones en las calles que todos hemos visto manifestaciones muy masivas cacerolazos derribo de estatuas es un pueblo que ha salido a la calle a decir ya basta y está luchando luchando por cambiar su rumbo a nivel histórico y a nivel de nación imágenes que hemos visto muy crudas hay muchas que no se están presentando en los medios tradicionales y algunos medios sociales pero si a través de medios alternativos hemos visto imágenes muy crudas de la represión que han sufrido esos manifestantes en Venezuela y la verdad es que es difícil asimilar esas imágenes Maduro ha tomado una actitud digamos muy arrogante y prepotente eso de romper relaciones diplomáticas con república dominicana es prácticamente imperdonable Francis hablaba de los lazos que siempre han unido al hermano pueblo venezolano con república dominicana y ese rompimiento de las relaciones diplomáticas es una ofensa una ofensa a esos lazos de hermandad a esos lazos de colaboración que siempre han existido entre el pueblo dominicano y venezolano es de verdad una pena que tenga que llegar a otros extremos que no se quiere llegar con venezuela eso de pedir la reunión de urgencia de la organización de estados americanos oea para ver si se logra manejar la situación venezolana ya es un paso digamos lógico por la forma que se han desarrollado los acontecimientos pero es algo que nunca había ocurrido por lo menos en el tiempo que tengo observando estas observando estas formas de protesta y esta forma de manejarse de los venezolanos no se había producido tan rápido así como de rápido se produjo la proclamación a presidente de Nicolás Maduro eso fue algo prácticamente al vapor inmediato como actúa el poder abusivo exacto él hizo unas elecciones no para para ganar democráticamente sino para quedarse en el poder exacto validar su posición de poder y eso fue prácticamente bueno ellos saben que hay una buena parte de la población que no está de acuerdo con su régimen no está de acuerdo con las formas en que se manejan no están de acuerdo con el trato que se le ha dado al pueblo venezolano entonces por eso armaron estas elecciones muy arregañadientes reprimieron la oposición de una forma prácticamente extrema ayer leía que por ejemplo María Corina Machado que es quien lidera la oposición en Venezuela a esa señora prácticamente no se le permitía la movilidad ni por aire ni por tierra para ella poderla movilizar de un estado a otro de Venezuela tenía que ser prácticamente en secreto se le había prohibido subir aviones ya le había prohibido bueno y ya dice la fiscalía que la van a investigar exacto ya le tiraron la fiscalía como fue el polvo ahorita cae presa ahorita cae presa exacto entonces todas esas cosas de la forma en que se ha reprimido la oposición en Venezuela ha hecho que inclusive personajes de la talla de Elon Musk haya utilizado su tribuna que es la red social X para pedir apoyo para María Corina Machado así mismo lo han hecho así mismo lo han hecho otros países el hecho de que esa es una muestra de un alumno mal aprovechado de Hugo Chávez exacto y también es muy intolerante un penco cualquier evidentemente intolerante prepotente y toma esas decisiones así yo creo que más guiado a veces por el ego y la emoción que pensando con la cabeza fría digo si él pensara con la cabeza fría Venezuela no estaría sumida en la situación que está ahora una gigantesca crisis que sumada a la crisis interna en Venezuela ahora le suma también una crisis diplomática y se ha ganado el mal ver no solamente de países y gobernantes que ya han manifestado su rechazo hacia Nicolás Maduro sino también el mal ver de toda la comunidad internacional ojalá ojalá las cosas caminen de otra forma Venezuela pueda resurgir del caos en que está inmerso ahora y que todo termine de la mejor manera para el bien del pueblo venezolano muchas gracias José Manuel desde principio vimos o observamos diferentes indicios de lo que podía pasar desde no permitir la entrada a varios observadores expresidentes y presidentes representados en una organización que lo que busca es vigilar o garantizar que las elecciones de los diferentes países pues se den de manera correcta y transparente veíamos a la señora vicepresidenta del si echamos cuál es el apellido de la vicepresidenta de Venezuela e israel el apellido de la vicepresidenta de venezuela del si rodríguez del si rodríguez ella refirió que a venezuela solo podía entrar gente noble o gente con un nivel de de honestidad muy por encima y que esas personas no eran aptas para entrar a esa nación estos ex vicepresidentes y presidentes que iban solo a observar los procesos si pudieron entrar otros como el expresidente Fernández que le ha caído medio país encima por el hecho de ir y demás pero eso es otro tema entonces desde que observamos este comportamiento de negación a algo que se supone que es lo que se hace de manera normal en todos los países aquí en República Dominicana y en las demás naciones cuando hay procesos electorales van diferentes representantes de diferentes organizaciones para garantizar esto que es algo normal o es la base de los países democráticos podríamos decir que en base a puntuación o votaciones el señor Nicolás Maduro pudo haber ganado vamos a partir de esto o que sencillamente no pudo haber ganado cualquiera de las dos ahora lo que te dice el accionar y el comportamiento no solo del propio Maduro sino de su séquito de su gente de su seguridad de la guardia al punto de siquiera saludar al candidato opositor o sea cuál es el problema o sea crear un ambiente donde se supone que es algo transparente y que es un proceso electoral sano crear un ambiente de tensión de rechazo hacia la transparencia inmediatamente te dice que hay algo que no anda bien o sea sencillamente partimos de esto si usted está en un proceso electoral usted tiene la mayoría el favor del voto de sus ciudadanos ¿por qué actuar? ah porque Nicolás Maduro dice que hay una persecución internacional y nacional hacia su persona y hacia su gobierno le cayó la paranoia del dictador totalmente yo creo que tú y yo hablábamos eso ayer José Manuel al salir que sienten que todo el mundo ya o todo el que respira los está acechando o buscando o que quieren su cabeza este sería el tercer mandato del señor Nicolás Maduro señores los pueblos tienen poder quien tiene el primer poder de los países y de las naciones es su gente porque son quienes lo conforman ahora cuando se dan situaciones o condiciones donde hay gobiernos dictatoriales podríamos decir o que imponen su voluntad o que no se manejan de manera muy transparente y que no generan ese nivel de confianza ante sus ciudadanos y ante el ojo internacional ok es injerencia pero se supone que hay organismos conformados para esto que si es posible que usted como nación no pertenezca a esto ok es válido no hay por qué opinar o ir a observar si es en el caso de Venezuela que no estén que no pertenezca a ninguna de estas ONG internacionales que buscan garantizar cierta democracia tranquilidad paz en las naciones ahora todo esto que se ha venido dando nosotros podemos concluir en una sola cosa no se da de la nada mi estimado mi estimada o sea cuando tú tienes niveles niveles de convulsiones niveles de estabilidad económica y social en una nación definitivamente hay un problema Venezuela pasa de ser uno de los países con mayor crecimiento desarrollo económico de todos estos países del Caribe y de América Latina o sea hablar de Venezuela en aquellos tiempos era hablar de la meca de esta zona hablar de la urbe de la gran nación de la envidia de todos los países un nivel de desarrollo y de crecimiento que era el deseo pero había muchísimos dominicanos que era Venezuela que se iban a trabajar entonces la realidad hoy es totalmente distinta tú tienes a una persona que te ha gobernado o que te va a gobernar durante tres periodos no de cuatro siquiera de seis años estamos hablando de casi 20 años de una sola persona dirigiendo una nación entonces cuando tú tienes como resultado si tú los unes todos estos elementos si tú unificas todo esto que ha venido sucediendo no hay otro resumen o no hay otro resultado en ese análisis que tú puedas decir es que en Venezuela hay un problema en Venezuela hay un problema político en Venezuela hay un problema de dirección en Venezuela hay un problema de que tú pasas de ser uno de los principales países en estabilidad y crecimiento económico a ser una de las naciones donde tus ciudadanos se han debido de dispersar de manera legal e ilegal a países que eran mucho más pobres que ellos y que no tenían un crecimiento ni un desarrollo como ellos los tenían en esos momentos entonces en este momento hay una parte importante de una ciudadanía de un pueblo hastiado que entienden que sus procesos electorales tanto este como el pasado por porcentajes que no es tanta o sea cuando hablamos de puntuación estamos hablando de un cuarenta y pico por ciento cuarenta y cuatro cuarenta y tres por ciento que tiene la oposición según las según los resultados electorales que podría ser una de las medidas sencillamente que el señor Nicolás Maduro le muestre no a los países del mundo porque ni a los demás porque se les llama injerencia según el señor Nicolás Maduro a esos países que de alguna manera se preocupan por esa estabilidad de su pueblo pero saquemos a los países y dejemos al pueblo como tal que se está manifestando en la calle que hay un porcentaje altísimo de votación a la oposición díganme estas son las actas la oposición que es lo que dice nosotros tenemos de alguna forma como demostrar según la oposición tiene como demostrar que ellos ganaron ese proceso electoral pues muestren las actas una por una y se resuelve el problema entonces lamentablemente esta situación no creo que se vaya a resolver ahora desde el punto de vista de entrega del mandato de un nuevo proceso electoral o sea deberán pasar cuantos quizás un proceso o dos procesos más se podría ver algún cambio ya sea desde reacciones del pueblo que hagan que este señor salga de ahí o como bien decían los compañeros revueltas al punto de que coja mucha sangre pero no cualquier sangre de 20 ciudadanos o 20 militares no de los principales cabecillas y ustedes saben a qué nos referimos sentimos mucho todo lo que está pasando mucha gente consternada no sólo a nivel de ciudadanos sino figuras importantes del mundo se están refiriendo a esta situación porque es un nivel de inestabilidad político y social y económico muy importante para una gran nación como lo fue Venezuela en sus tiempos que lamentable la crisis y nos haremos Gracias.